situação Nilsson Romero Dono 100 estrellas Papi mi reloj es a adelantado porque dijiste a las ocho y veo que ya es las nueve Papi yo dije 8 de la noche Central Time mira pon ahí en google pon hora central pon pon c st time y vas a ver que yo dije Celeste has dado no 500 estrellas hola estoy en vivo en mongol yo no te voy a comprar tu computadora por mi te has vuelto gamer pero mi lámpara no voy a apagar cuidado que muevas porque si lo mueves me vas a apagar la PC estoy en vivo este no hace que me apague ahí en que están gente ¿qué? si joden pero ya saben todos que me he hecho el trasplante ayer les dije estoy chupapinga jodendo lo que sea Alejandro Torres donó 100 estrellas hola gotito recuerdas que te dije que apagues porque mi amigo tenía examen pues hoy lo apagaron a mi amigo en su examen V ah sorry manito estaba hablando con mi tío a ver Celeste has dado no 500 estrellas así que tú eres el gotito muchas gracias a Celeste por las estrellitas obvio papi bienvenido a mi stream sin caso eres nuevo a ver Alejandro me pone hola gotito recuerdas que te dije que apagues porque mi amigo tenía examen pues hoy lo apagaron a mi amigo en su examen jajaja que las apagues que las prendan yo se quiere que pelado cierra 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 mi puerta tío por favor te voy a regalarme un poco de pelo anda wey tío cierra por favor tío jajaja pelado obvio mi tío también me mi stream también me lo quea ay ay aunque están manito aunque están sorry no 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 podía responder porque estaba hablando con mi tío Celeste has dado no 1000 estrellas las malas lenguas dicen que fuiste la pareja del pechi senior what? que hablas? como como para muchas gracias Celeste por las estrellitas ahí hay un nuevo narquito gente apareciendo pidenle que lo adopten gracias Cholito un fuerte abrazo para ti gracias por el cariño y por el apoyo y por otro lado gentita de mi corazón como mierda hago para no leer a estos vírgenes de chata o sea estoy viendo la partida pero a la vez puedo leer los comentarios de los bonas esto de dototv excelente pape suficiente con leerlos a ustedes en mi chat son de estos mongolitos también acá en el doton nalga son listo Muy mala mía ¿Es mujer? ¿Quién es mujer? ¿Quién? ¿Celes? ¿Es mujer? O sea, no me he dado cuenta Discúlpame si es que me referí a ti como hombre Pero normalmente en mi stream hay puro pene, literal Así que, lo siento De verdad no me di cuenta Bueno, si en casa es así A ver que ponen por aquí Obvio, bebecita Celeste has dado no 5.000 estrellas ¿Eh? Que prenda Mandy No, no, no 5.000 estrellitas Se viene la clonada de tarjetas ¡Mierda! La clonación de tarjetas Muchas gracias, muchas gracias de todo corazón por las estrellitas Dios mío Tiempo que no me ganaban tanto Gracias, gracias Se agradece de corazón Que prenda Mandy Tiempo, tiempo que no hablo con Mandy Justo ayer hablé de Mandy, creo Hablé de lo que me cae A mis rankings Y de lo que no Y de lo que no O sea, de lo que no hablaba mucho con él hoy en día Gracias por las estrellitas Se agradece Se agradece A ver que dice por aquí la gentita Vamos a ver los comentarios Carlos Daniel Dice Coto Cambia de micropes Papi Escúchame O sea, hoy supuestamente Iba a ir a comprar Pero no me dio el tiempo O sea, es que lo que pasa es que ya han comenzado las prácticas con el equipo Entonces hoy ya tuve prácticas Y estuve full todo el día en general A ver que dice Oye, goto, ¿ya han practicado algo nuevo con EGE? Sí, o sea, hemos comenzado a practicar desde ayer Que fue el comienzo de mes Hemos practicado ayer Hemos practicado hoy A ver que ponen por acá Ganas 20.000 dólares Como la veo Ahí no tienes el micro nuevo aún Se agenta de la pichulada y media, ¿no? Papi, ¿tú crees que yo gano 20.000? Gano 40.000 Chupapinga, más respeto Yo quinteca, tú te adoro Donó 100 estrellas Gente ya aprendió booty sin pel cero Booty sin pelo, ¿no? El bootycito Hasta que ayer me han hecho cagar de risa, weón No sé, no han dicho, no sé todo con booty, weón Creo que lo único que leí yo fue como que me dijeron booty con neuronas Booty en HD Booty no sé qué mierda más Creo que, creo que lo etiquetaron tanto a booty, weón Que se puso de la estrella porque Creo que lo vi por ahí Se le estás dado, ¿no? 10.000 estrellas ¡No! ¿Dónde tienes a Mandy? ¡No! ¡No! ¿Eh? ¡Qué lindo! ¡No! Muchas gracias por las 10.000 estrellitas Ahora, papi, mirá Voy a poner ahí Voy a poner mi barrita de adornaciones Y va a salir reembolsote ¡Mierda! ¡No! ¡Qué lindo! Se agradece, se agradece, se agradece Muchas gracias por las estrellotas Pero lo que me sorprende es que me dona Y me pregunta por Mandy Me dice, ¿dónde tienes a Mandy? ¿Cómo que dónde tengo a Mandy? Muchas gracias, Celeste Por las estrellitas Se agradece Demasiado ¿Dónde tengo a Mandy? ¿En qué sentido? O sea ¿What? No entendí la donación ¡Reembolso! ¡Mierda! A ver, ¿qué pone por acá? Estás coqueadazo, Boto Papi ¿Cómo voy a ser coqueado yo? A ver, ¿qué pone por aquí? Gotito, te has hecho el trasplante capilar Por eso la gorra, creo Ah, obvio Eso lo expliqué ayer Ah, para la gente Para la gente que no estuvo ayer en mi stream O sea, ahí les explica a todos Que me he hecho el trasplante capilar O sea, no jodas De verdad me lo he hecho Y si estoy con la gorra Es porque literalmente abajo de mi gorra Puta, estoy pelado, ¿no? Y como que no estoy acostumbrado A verme así Me da un toque de palta Por así decirlo Gotito, te has hecho el trasplante capilar Ahora sí me retiro Hasta la próxima gotito Muchas gracias por haber estado aquí Espero que tengas una bonita noche Y gracias por todo el apoyo que me has brindado hoy Un abracito Y bye bye Espero que regreses algún día Bye bye Que dice pelado hasta la muerte Con 100k Con 100k Transplante de pinga también Papi Yo ya estoy proyectado En mi banco En mi chanchito Yo lo he guardado Ahí Ahorrar Para engrosamiento de pinga Globo América